Pues estamos pelando armas en Capilla, prácticamente, que estaba comentando con Blanca Genert, que es el alma mater, como saben, de Sototempo en este producto del año, y que como suele ser habitual, bueno, primero la voy a saludar. Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Constantino? Un placer. Un placer, un placer poder charlar contigo como siempre. Sé que estás en Capilla, digo, por lo tanto no estás exenta de nervios, pese a que este año ya conocemos los premiados, una novedad respecto a años anteriores, por eso vamos a buscar lo que habéis tenido que hacer para llegar hasta aquí, hasta el próximo día 24, que es cuando a partir de la 1 de la tarde las marcas y la innovación van a ser sin duda las protagonistas en la red a través de este producto del año 2021. Pero me gustaría saber qué habéis hecho para reinventarlos, es decir, cuéntame qué es el ahora de la comunicación o de la innovación en este caso. Pues encantada, Constantino, de explicarte qué es lo que hemos hecho. Ya sabes que las galas del certamen producto del año suelen ser galas presenciales, pero este año, debido a la pandemia y a la situación que tenemos con la epidemia, pues hemos hecho una nueva propuesta, un nuevo formato, que es el ahora de la innovación, que es un espacio virtual donde, como tú bien decías, vamos a conocer los calarronados de este 2021 y todas las innovaciones que han resultado ganadoras. Y es un espacio donde podemos visitar diferentes pabellones con mucha sorpresa y mucha innovación. Cuéntame, ¿cómo conseguís? Yo he visto el agora, evidentemente, muchos de quienes nos están viendo ahora todavía no lo han visto, lo descubrirán a partir del próximo día 24 y se pueden inscribir en cualquiera de estas direcciones que están viendo abajo para poder asistir a la gala en directo. Pero, ¿cómo se va a producir esa interconexión entre marcas y consumidores en la red? En principio, el espacio estará habilitado solamente para profesionales, pero después, simplemente registrándote en agorarelainnovacion.com, puedes acceder al espacio y visitar todos los pabellones y descubrir qué hay detrás de esas innovaciones. Con spots, sorteos, pones descuento y muchas otras cosas. Es decir, lo que vamos a ver también es mayor interactuación, por lo que nos estás contando. Ahora vamos a las marcas, pero primero los consumidores. Los consumidores van a poder visitar, entrar y salir del agora hasta el 14 de mayo prácticamente. Exacto, exactamente. Serán 12 semanas en las que los consumidores podrán descubrir de primera mano las innovaciones producto del año 2021. ¿Y qué tengo que hacer para llevarme un lote de productos? Que ya he hecho una visual y he visto que me lo puedo llevar. Me lo puedo llevar si tengo suerte. Bueno, pues eso. Tienes que entrar en agorarelainnovacion.com, registrarte y visitar los pabellones y todas tus propuestas que no puedo desvelar constantemente. No, 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 no. No quiero que lo hagas, pero sí quiero saber la previa. Los consumidores hemos decidido quiénes son este año, productos del año. Bueno, no este año, en todas las ediciones anteriores. Yo me he llegado a aprender una cosa, sabes que me cuesta, pero son los test. El de concepto y el de producto. Venga, pónmeles una etiqueta. ¿Cómo lo hacemos los consumidores? Claro que sí. Como sabes, es el único certamen donde existe un doble test. Un test de concepto a más de 10.000 consumidores y luego una prueba de producto a 100 personas del target. Y es así como se determina por categoría los galardonados. Formato especial este año, las marcas. Mírate el ombligo, por favor. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo has tenido la capacidad, como habéis tenido todo el equipo, de poder también interactuar con ellos y contarles que lo que hay que hacer es esto, que vamos a ver el día 24? Mira, realmente esa ha sido la parte más interesante de todo este proceso, que ha sido largo, todo hay que decirlo, pero es donde el contacto humano ha estado por encima de todo. Entonces hemos trabajado codo a codo con las marcas para realmente sacar lo mejor de cada uno y que luzcan en esta hora de la innovación. Podemos seguir utilizando, bueno, pueden seguir utilizando su logo, su marca durante todo el año 21. Exactamente, como ya lo están haciendo muchos de los ganadores. Estamos, por lo tanto, en capilla. No te pongas muy nerviosa. Mucha suerte. Y el que quiera participar en esta dirección, que irá a agora de... Agora de la innovación.com Con ella nos quedamos. Blanca, un beso muy fuerte. Suerte. ¿Me permites una cosa? No, sí. Por favor, pues mira, agradecer al equipo de Sototempo, en especial a la directora de comunicación, nuestra Ana Bánquer, todo el esfuerzo, de verdad, a todo el equipo que ha estado codo a codo, todos trabajando para que el agora realmente sea un éxito. Pues entonces, este beso es extensible a la Bánquer y a todo el equipo de Sototempo. Chao, Blanca. Gracias. Buen día. Gracias. Te veo en el agora. Nos vemos en el agora de la innovación. Ya sabes, marcas innovadoras elegidas producto del año 2021. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.